La Fundación Juan March En una tarde un poco desapacible en Madrid Pero agradecemos mucho su asistencia Son unos auténticos héroes Sin duda Se agradece de verdad Vamos a pasar con usted De los próximos 90 minutos Hablando con Luis Eduardo Aute Cantante, compositor, poeta Dibujante, pintor, cineasta Yo digo artista Y terminamos antes, si te parece Curioso mejor Me tomen todo ¿Todo viene de la curiosidad? Sí Yo creo que sí Yo creo que sin curiosidad No hay nada No hay nada Lo que nos mantiene vivos Es la curiosidad La necesidad de conocer Lo desconocido Es lo que te hace a uno Meterse en terrenos Inesperados Y nuevos Yo creo que sin curiosidad Eres un zombi Por eso hay tantos zombis Películas de zombis Que son poco curiosos Y luego además Introducirse en la actividad Luis Eduardo Aute Es darse cuenta De que no para de trabajar Mucha gente puede decir Bueno ¿Qué está haciendo ahora? Pues la verdad es que no para Porque está pintando Ha hecho mediometrajes Largometrajes Está haciendo gira Tiene nuevo disco Es decir Que tus días están llenos Y te falta Resistir Para todo lo que haces Sí Lo que pasa es que Perdón El concepto de este trabajo Yo no lo entiendo bien Así que Para mí Haces lo que te gusta Sí Es mi vida Es decir No lo considero trabajo El hecho de ponerme a dibujar O a pintar O a agarrar la guitarra O a escribir algún poema O a hacer cualquier Es jugar Es seguir jugando Yo creo Yo creo que El llamado artista Padece una patología Curiosa Que es Un poco el síndrome de Peter Pan Son personas que no quieren crecer Y que quieren seguir jugando Que para mí Esto de mezclar colores Y hacer fotografías Imágenes Escribir poemas Es una forma de seguir Siendo niño Y mantener la curiosidad Del niño Del niño Que destroza el oso Para ver Qué es lo que hay dentro Y luego construye Otro muñeco Con los restos deseosos Yo creo que La curiosidad Y la necesidad De mantener De no crecer De seguir siendo niño Yo creo que Es la madre del cordero Al menos en mi caso Al final todo es un juego Un juego en el cual Todo es un juego A veces son juegos peligrosos Sí Pero todo es un juego Y algunas veces Incluso una jugada Una mala jugada Lo que llamamos Una jugarreta Una jugarreta También Hay malas jugadas Jugarretas Juegos Y otros divertimentos Sigues jugando hoy En todos los campos Además Sigues haciendo Todo lo que hacías Lo que he hecho siempre Sigues jugando Sigues experimentando Y te sigue sorprendiendo Bueno no sé Experimentando No tanto Porque yo creo Que se ha experimentado Casi todo En el ámbito del arte Pocas cosas Allá por descubrir Si no Yo creo que Cada uno Pues intenta manifestar Su óptica Su mirada Sobre la realidad O sobre la irrealidad Y esa es la tarea Y esa es la tarea Yo creo Porque por descubrir Yo creo que Está todo ya Bastante Bastante Trillado Pero no Es Un poco lo que te decía antes No 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 Estables con ninguna frontera Entre Esas actividades Que hago Y Y mi propia vida No No sabría qué hacer Es decir Si no ¿Qué se hace? No sabría qué hacer A veces Como mi mamá Tómate unas vacaciones Vete un mes A un sitio Y no hagas nada Descansa No lo puedo hacer Porque me siento fatal Se me duele todo el cuerpo Me digo Pero cómo Esto de no hacer nada Del ocio por el ocio No me cabe en la cabeza Tengo que enseguida Me enredo a hacer Hacer algo Pero me parece que me he desviado De tu pregunta Un poco ¿Cuál era? La sorpresa El factor sorpresa Que siempre tiene que estar presente En la vida Sí, claro Sorprenderte Si no te sorprenden las cosas Ya pues date por zombie Si hablamos de la música Y vamos a comenzar Hablando justamente De tu faceta musical Que es la que muchísima gente Conoce más ¿Cuánto han cambiado las cosas En el mundo de la música? ¿Cuánto han cambiado? ¿Y cómo se ha transformado El negocio La industria Y la forma de consumir música también? Ha cambiado sobre todo La forma de consumir música Que palabra tan horrible De consumir La de digamos De disfrutar De disfrutar de la música De disfrutar de la música Ha cambiado sobre todo eso Porque lo demás Son variaciones Sobre el mismo tema Es un negocio Muy fuerte Y que está cambiando De soporte ahora Pero la necesidad De contar cosas A través de la música A través de canciones O a través de De la literatura O a través de Las artes Eso Yo creo que se mantiene Igual de vivo Que siempre El ser humano Necesita Jugar Un poco Reflexionar Soñar Quejarse también Manifestar Su 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 punto de vista Sobre Sobre la vida El hacerse preguntas También ¿Esto de qué se trata? ¿Por qué estoy aquí? Si no lo he pedido Nadie ha pedido Venir aquí De repente Te encuentras aquí No sabes por qué Te haces preguntas No hay respuestas Y luego resulta que te dicen No, que esto es un ratito Luego te vas No se sabe a dónde O sea Realmente Aplicar un concepto De racionalidad A la vida Me parece absolutamente irracional No hay nada más irracional Que la Que la vida Sin embargo Tiene una razón de ser Yo creo que tiene una razón de ser Y tiene un sentido Y yo creo que El inquieto Digamos Dentro de un ámbito Creativo Es alguien que intenta Buscar respuestas A través de una serie De reflexiones Sobre todo Todas estas preguntas Por lo menos Yo me muevo en ese Es lo que me Me despierta la curiosidad Y lo que me empuja A trabajar Intentar acercarme A qué cosas Está Este invento raro Que le llamamos ser humano Yo creo que todo el misterio Del universo Está Está sintetizado En el ser humano No hace falta Viajar con naves Intergalácticas Para descubrir Qué es lo que ocurre Por ahí Yo creo que está todo aquí En este cosmos pequeño Que tenemos en el cerebro Y que desconocemos Prácticamente Yo creo que El 90% De De cómo funciona Son así Pero ¿Por qué Y para qué Está ahí? La gran pregunta Es por qué Y para qué Las dos grandes preguntas Y todavía No hemos hallado Respuesta Para esas grandes preguntas Además No pero yo creo que Estamos dándole vueltas Sí Respuestas no hay Respuestas no hay La respuesta probablemente Sea la propia El propio itinerario El viaje La necesidad de hacerse esas preguntas Yo creo que esa es la propia respuesta Es decir La energía Que te empuja A hacerte esas preguntas Yo creo que Esa es la respuesta ¿En qué momento crees que Porque yo creo que Dios lo sabe Ni siquiera que existe Se debe hacer preguntas Debo ¿Existo o no existo? Te preguntaba ¿En qué momento Tu estabas Tu comienzo En la relación con la música? Hablaremos luego de Filipinas Pero en Filipinas Cuando empieces a cantar Muy jovencito Cuando en empleo universitario Estás en un grupo de rock Aquí en España Precursor de los bravos ¿No? Los sonores ¿En qué momento Después ya Tu faceta es más conocida Pero aquellos primeros contactos Con la música ¿Cómo fueron? ¿Dónde establece la frontera? Pues la verdad No sé Pues yo creo que Como a todos ¿No? Cuando tenía 16 16, 17 años Me gustaba la música A mi padre Le gustaba mucho la música Sobre todo la ópera Yo escuchaba mucha ópera en casa A los italianos Sobre todo Y bueno Por ahí quedaba esa 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 Ese sonido ¿No? Y luego me gustaba escribir Sobre todo poesía Porque empecé a escribir En español Muy tarde Pues nací en Filipinas Ahí toda la educación Que recibí Fue en inglés Y yo hablaba el español Pues Malamente La mayor parte De Lo que se habla en Filipinas Es el inglés El tagalo Un poco El español Prácticamente nada Y yo no sabía escribir En español Cuando ya venimos aquí En el año 54 Me metieron en el colegio Y Y tuve que hacer clases exhaustivas Me tuve que dar clases exhaustivas De De español De español De gramática Tuviste dificultades Para entender Sí No podía entrar No sabía escribir Escribía ¿Qué? Con K En fin No sabía escribir En inglés Sí Pero no Y entonces tuve Un Un profesor Exhaustivo Que me daba dos clases diarias Antes de entrar En el colegio De poesía Sobre todo de poesía Y con redacciones De De poemas Y yo creo que empecé A agarrarle el hábito A la poesía A partir de esas clases exhaustivas Mi padre me regaló una guitarra Empecé a Arrascarla un poco Y Y bueno En eso coincide En esos 16 17 años La época del Del rock and roll Aparece Aparece antes Pero bueno Y Montamos un grupo Unos amigos del colegio Esto Unos que están Estaban allí Otros que se habían ido Ya Un grupo de rock Se llamaba Los Tigres Los Tigres Y hacíamos pues el rock El rock and roll De Elvis Yo cantaba A Elvis Porque era el único Que hablaba en inglés Y entonces pues cantaba A Elvis Presley El rock de la cárcel Pero bueno Eso un petit comité Y hago un conciertito Que hicimos así En algún colegio Algún colegio por ahí Lo dejé Eso porque era un puro divertimento Entonces A los pocos meses Aparece Carlos Guitart Fallecido Que quería montar Un grupo Que se llamaba Los Sonos Que eran No rockeros Eran como más Más Baladistas Digamos Y entré allí De guitarrista No yo no cantaba Cantaba otro Manolo Y ahí sí hicimos Algunas actuaciones más Un programa en televisión El Salto a la Fama Pero yo no cantaba Si yo era guitarra Y bueno Ese grupo se disolvió Entraron otros Músicos Y acabo siendo Los Bravos Con el Black is Black El Black is Black No me tocó Yo ya estaba fuera Ni los chicos con las chicas No, no Tampoco Eso ya era Más posterior Posterior Sí Y bueno Eso fue muy fugaz Fueron simplemente Coqueteos Con Con ser Ted Con tener un grupo Y cantar Para ligar más Y para tener a las chicas Alrededor Es realmente El motivo Verdadero De estas cosas De hacer canciones Y lo dejé Vamos Eso fueron Unos meses Con un grupo Otros meses Otros tantos meses Con el otro grupo Y después Bueno Me dediqué ya A acabar El bachillerato Que el pre El cine Ya me empezaba A gustar Bueno El cine Me interesaba Desde antes En Filipinas Recuerdo que Fue muy Impactante Ver la ley Del silencio Porque para mí El cine Era el cine De Hollywood Las comedias musicales Cantando bajo la lluvia Escuela de sirenas Estas películas En técnicolor Maravillosas Hasta que Bueno Aparece Ella Casan Con la ley Del silencio En Filipinas Y un lápiz Blanco Y negro Y tal Y muy intensa En el cine Puede ser Otra cosa más Que este espectáculo De colorines Y a partir de ahí Empecé A sentir curiosidad Por el cine Y bueno Hasta hoy El cine Está ahí Lamentablemente No veo Todas las películas Que quisiera Por falta de tiempo Y bueno Por ahí también Se cruzó El cine Quiso entrar En la escuela de cine Porque para dirigir Me interesaba cine Como dirección Y había que entrar Para tener el carnet director Había que entrar Había que tener El título En aquellos años De la escuela de cine O habiendo rodado Algunos cortometrajes Era muy complicado Haciendo todo El meritoriaje Que era larguísimo Porque requerían En el PREU Yo el PREU Lo suspendí dos veces Y si me hubiera presentado Una tercera vez También Lo hubiera suspendido O sea que no lo aprobaste Siendo que lo dejaste ¿O qué? No, sí Lo dejé Lo dejé Y lo aborrecí Y bueno A partir de ahí Dejo de estudiar Y me vuelvo Nunca había dejado De pintar Había hecho La primera exposición Individual En Madrid En el año 60 Tenía 16 años Y pico Y ya claramente Era el único Que Recibía buenas notas No buenas Las mejores Sobresalientes En pintor Y todo lo demás Suspendía Era un alumno pésimo Bueno En literatura También No sacaba mal No me suspendían Pero en todo lo demás Era un desastre Menos en dibujo Que ahí siempre sacaba Sobresaliente De modo que era inequívoco Que si tenía que dedicarme Algo en la vida Iba a ser en ese Terreno Y entonces bueno Después de esas experiencias Con esos grupos Y ya me encierro En mi estudio Para Para preparar Esa primera exposición Me la tomé muy en serio Y El cine se cruza por ahí Hago una serie De películas De meritorio Para que me dieran El carnet de director Que era otro Otro itinerario También Y Y un poco Un poco después Se me cruzó la guitarra Empecé a escribir Unas canciones Pues Rosas en el mar Y Aleluya Y Don Ramón Y Made in Spain Y tal Pero Por curiosidad también Porque me gustaba Escribir poemas Tocaba un poco la guitarra Y entonces era También Lo más lógico Era juntar la guitarra Con los poemas Y acabar escribiendo canciones Pero lo hacía Por curiosidad Y Y bueno Pues esas canciones De repente Empiezan Empiezan a Empiezan a sonar Por ahí Que tengo unas canciones Que son como muy raras Muy influidas Por Bob Dylan Yo había En viajes a París Previos Conocí Y descubrí La canción francesa Que me pareció Muy sorprendente Es decir Poetas escribiendo Canciones Y cantando sus canciones Brassens Ferré Ferré Etcétera Me quedé muy sorprendido Esto de una canción Puede ser también Como ocurrió Con la ley del silencio El cine puede ser también Una obra de arte Y entonces Una canción No solamente puede ser Rock and roll O cualquier Cancecilla de estas Sino que se puede Se puede construir Una canción Con la dignidad De un poema Y bueno Eso por un lado Y Dylan Que aparece por ahí Con ese primer disco El Freewheeling Bob Dylan Con aquellas canciones Larguísimas Compuestas con cuatro acordes Con una voz Impresentable La de Dylan Es decir Que todo el mundo Cantaba muy bien Y de repente Aparece este Y con unas letras Muy raras Medio surrealistas Y en esos años También estaba muy metido En la poesía Surrealista francesa Que raro Que un americano Haga surrealismo En inglés Entonces me 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 enganchó Dylan Y ahí empecé Bueno si este hombre Puede hacer con cuatro acordes Una canción Yo también Entonces agarré la guitarra Y salieron rosas en el mar Que de alguna forma Era Intentar hacer el blowing in the wind The answer is my friend My friend is blowing in the wind Estamos aquí Pues es más fácil Encontrar rosas en el mar Un poco Esto Esto y Aleluya número uno Que también Bueno tiene remoras Remoras de Heart drains gonna fall La lluvia fuerte va a caer Tal Quise hacer algo parecido Y bueno pues Ahí arrancan las primeras canciones Canciones que yo creo Si no recuerdo mal No me corriges Las popularizó en primer lugar Masiel Las cantaba Masiel Sí Yo me acuerdo En aquellos últimos años 60 En televisión española A mediados de los 60 Y en los programas Masiel cantaba Aleluya número uno Resen del mar Con muchísimos Sí Porque yo Conocía Masiel de antes De antes de que se dedicara a cantar Y era un personaje Era un torbellino Por donde aparecía Arrasado Era como Atila Esto Y Y además Con mucha energía Entonces escuchó esas canciones Y me las pidió Cuando ya empezó a grabar Grabó un primer disco No recuerdo cuál era Y ya pues el segundo El tercero Escuchó esas canciones Y Me pidió grabarlas Y yo no las pensaba grabar Eran canciones que había hecho Pues Para 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 Por Por curiosidad Y graba esas canciones Y se convierten en un éxito En todo el mundo En todo el mundo Rosas en el mar Y Aleluya sobre todo Aleluya llegó a estar En el número 7 de Billboard Sí Se hizo una versión en inglés En inglés Esto Por Ed Ames Y madre mía Si vamos a la historia Esto aquí Vamos a estar hasta el mes que viene Aquí hablando No pero Porque esa canción Si tampoco tengo mala información Llega hasta Paul McCartney No Bueno Eso sí Eso aparece por ahí Que llega hasta Paul McCartney Eso no lo sé El director de la compañía De la RCA Me había grabado esas canciones Había estado en Nueva York En la RCA de Nueva York Justo cuando acababa de salir Let it be De Paul McCartney La canción En la traducción En inglés Se llamaba Huey Lancer Huey Lancer y Aleluya número 1 Como subtítulo Entonces en la canción En la mía Son preguntas Una serie de preguntas En la versión Una muy buena traducción Al inglés Por cierto Mejor que la mía en español Esto Se hacía una serie de preguntas Y dijo Huey Lancer ¿Quién responderá? ¿Quién responderá? Y la canción salió Como un año antes De Let it be Entonces bueno Este es el director De la compañía Cuando está allí Acaba de salir Let it be Y le comenta El director De la compañía De 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 los Beatles De Apple Records Sería Amy O quien fuera Y sé qué curioso Que esta canción De Paul McCartney Parece que está respondiendo Y no es improbable Que escuchara la canción Porque la versión en inglés Se escuchó en todo el mundo Y se vendió muchísimo En Inglaterra también O sea No es improbable Que los Beatles Hubieran escuchado esa canción Y esa es toda la anécdota Es decir Que el día que me encuentre Con Paul McCartney Se lo preguntaré Y si no en envero Eventrobatos Bueno Y hay tanto éxito En esas canciones Que al final El director de tu compañía Creo que era Eleg Juárez Eleg Juárez Juan Carlos Calderón Te convence Te presionan Para que grabes tú Para que algunas Las canciones que tienes Grabes Y tú haces un single Con Don Ramón Y con Made in Spain Eso es Pero fue de casualidad Que sí que no tenía Ninguna intención de grabar Yo tenía muy claro Que mi trabajo Era la pintura Pero como tuvieron Mucho éxito Esas canciones Entonces empezaron A incordiar Compañías discográficas Hubo dos sobre todo Que fueron Acoso Y Derribo Estuvieron así Meses Casi un año Poniéndome contratos Fabulosos Increíbles Ahora me arrepiento De no haber firmado alguno Y para que grabara yo Mis canciones Esto Eleg Juárez Por un lado Al Almiro Por otro lado Y otras compañías Hasta que al final Saqué la bandera blanca Y dije bueno Me rindo Grabo Grabo el disco Pensando que iba a grabar Nada más que ese disco Y que ahí se quedaba Guardar ese disco Para que cuando tengan nietos Sacarles el disco Y decirme Mira, mira Tu abuelo Cuando era jovencito Se le ocurrió Una estrafalaria idea De grabar un disco Y bueno Pues un disco Y luego otro Y luego me retiré Cinco años Porque Descalabro Que fue El éxito De esas canciones Que recibía cartas De todas partes Me ofrecían contratos Increíbles Giras por América Latina Te llega a sobrepasar El éxito De una compañía gráfica Que me pone un cheque En blanco Para La cantidad Esto hay testigos Así que Y es aquello Me abrumó Y no hay que pararlo Vamos a ver esto De que se trata Vamos a poner Tiempo y distancia Y corté Corté radicalmente O sea Fuiste sobrepasado Por tu propio éxito Te abrumó Me descolocó Esto que es Esto no me lo esperaba Y entonces Bueno, así estuve Cinco años Y pero seguías componiendo Sí, seguía componiendo Ya por curiosidad Por más que curiosidad Es decir Descubrí Que el fenómeno canción Era No era una tontería Es decir Escribí Cinco o seis primeras canciones Que se grabaron Pero sobre todo Esas dos Fueron un impacto En todo el mundo Y entonces Realmente Descubrí La importancia De una canción Una canción Llega a millones De personas Entonces eso Me obligaba A una cierta responsabilidad Es decir Esto no se puede hacer Cualquier tontería Es decir Que esto si se hace Pues hay que hacerlo bien Hay que escribirlo bien Hay que ser coherente Con lo que se hace Y ser riguroso Con ese trabajo Y esos cinco años Bueno, pues estuve Escribiendo Pues las cuatro y diez De alguna manera Montones de canciones Para aprender Para aprender Porque no hay otra manera De aprender A componer canciones Que la propia experiencia Porque no hay ningún sitio En donde te enseñen A escribir canciones Puedes aprender Cualquier carrera Cualquier oficio En universidad O en un taller O en una escuela Pero alguien que diga Bueno, yo quiero escribir canciones ¿A qué escuela voy Para que me enseñen A escribir canciones? O poemas O poemas La poesía también Es una experiencia propia Pero todo lo demás Se puede aprender Hasta escribir novelas Puedes ir a un taller A un taller y tal O la música al conservatorio Ahora, canción El género canción Eso no se enseña En ningún sitio Lo aprendes por tu cuenta Y entonces, bueno Quise aprender A escribir canciones Sin pensar en grabar Tenía ya Había hecho Varias exposiciones Y tenía La trayectoria Bastante Orientada Me habían pedido cuadros Para la Bienal de Sao Paulo Para la Bienal de París Había enviado cuadros Era un pintor Joven Joven promesa Empezaban a pedirme cuadros Las grandes ferias de arte Esto Pero bueno Seguía escribiendo canciones Seguía pintando Y No llegué a ninguna conclusión A lo largo de esos cinco años Que me los planteéis Para saber A dónde iba Qué me dedico Me dedico a escribir canciones Lo olvido Sigo con la pintura El cine Me meto en cine Intenté Hice cortometrajes también Para ver si Para aprender también Y no llegué a ninguna conclusión Después de los cinco años Digo bueno Pues será que Me voy a meter Voy a hacer de todo Y hasta hoy Y hasta hoy Y hasta hoy De ese impas De los cinco años Que hay compones canciones Ya muy maduras De alguna manera Las cuatro y diez Que yo creo que es una canción Preciosa y perfecta también Luego la recordaremos Es Rosa León empieza a grabar Canciones tuyas Y después Después de Amasiel Digamos toma el relevo Rosa León No hay otros Y otros otros también Otros intérpretes Pero Rosa Grabó muchas 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 canciones mías Esto Muchas Al alba El tiempo al tiempo De alguna manera Dos cuatro y diez Dos y diez De alguna manera Algunas cuantas Y Y me sentía muy identificado con ella Porque Era Una Una persona Que Hacía canciones No únicamente Por el El hecho De Escribir canciones Sino también Por Requerimientos Urgentes De la sociedad Política Que estábamos viviendo Había Una intencionalidad De 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 compromiso político De alguna manera Y Y bueno Fueron los años Las postimerías Del franquismo Y Yo encantado Escribía canciones Pensando en que Esas canciones Deberían ser De alguna forma Canciones que reflejaran La época siniestra Que estábamos viviendo Bueno Canciones de amor Canciones de muerte Canciones que tienen que ver Con la política Hemos hecho Un expurgue En un archivo Que nos va a traer Muchos años atrás Pero vamos a verte Y a escucharte cantar Con algunos amigos Y luego hablamos de ellos Si te parece Vale Sonas de piedra Parecen cansarse Y el tiempo se peina Con gesto de amante De alguna manera Tendré que olvidarte Voy pidiendo libertad Y no quieren oír Es una necesidad Para poder vivir La libertad La libertad Derecho de la humanidad Es más fácil Encontrar Rosas en el mar Tus manos Cuando me tocan Curan mis heridas Más invisibles Más invisibles Tu hambre Tu hambre Secunda pete Secunda pete Que se multiplica Que se multiplica Como deseos de humedad Deseos de humedad En el múltiple pan Pan de mi cuerpo Cada vez que me amas Es un mirado Bueno ¿Quién no recuerda Estas canciones? Te voy a pedir las imágenes Porque yo no las tengo Con mucho gusto Te las tenemos Es una gentileza De la fundación Walmart Y te las facilita Yo descubro que esta moda De los duetos Ahora la empezamos Hace El siglo pasado Claro Es que cuando ahora Es un concierto Entre amigos Ya entre amigos Pues creo que fue El 4 de marzo Del 83 En el Teatro Cine Salamanca No muy lejos de aquí Por cierto Donde tú hiciste Aquel concierto Luego se grabó en disco Fueron dos conciertos Bueno con Silvio Rodríguez Con Pablo Milanés Con Serrati Con Teddy Bautista Es decir Aquello fue una primera reunión Que fueron conciertos inolvidables Y entonces no se llevaba mucho Esto de cantar Porque había problemas siempre Con las compañías de discos Y quien tenía los derechos Y era difícil Se hacía mucho en Estados Unidos Pero en España No se podía lograr El grabar Sobre todo grabar un disco Y aquello fue un intento Y un disco magnífico Sí pero la novedad de ese disco Que fue un accidente No había ninguna idea previa De hacer ese disco Con esos invitados Era simplemente Que la compañía Quería hacer un directo Con las canciones Más conocidas De años anteriores Entonces era un disco doble Muy largo y tal Entonces pensé Digo Esto es un coñazo Que nadie va a soportar Porque yo soy muy aburrido Realmente reconozco Que soy muy aburrido Cantando Y perdona ¿Eres optimista o pesimista? Es una cosa que mucha gente Se pregunta Sí Ahora ya Me alegra que me hagas Se pregunta Sí Porque tienes Me lo preguntan mucho Y entonces tengo una respuesta Muy adecuada ¿Qué es? De considerarme algo Me considero un escéptico Que no es lo mismo O sea Un pesimista Saca la bandera blanca Y dice Aquí no hay nada que hacer El optimista Todo lo contrario Y el escéptico Navega Y dice Puede que a lo mejor Puedan cambiar Se pueden cambiar las cosas Como se ha dicho Por así Y bueno La idea era Ese disco Era un concierto directo mío Y yo pensé Que iba a ser muy largo Muy aburrido Yo acabo de venir De La Habana Poco tiempo antes Había estado cantando Con Silvio Con Pablo Con Serrat Y entonces pensé Y digo Bueno Podía invitar A estos amigos A cantar en el concierto Y así se hace un poco más Más soportable Y Teddy luego vino después Teddy cuando era rockero todavía Sí Esto Pero la novedad De ese encuentro Era que era la primera vez En España No sé si fuera Era la primera vez Que No solamente Intérpretes Sino que autores De canciones Cantaban canciones De otro Porque no eran Simplemente cantantes Sino que eran Compositores Y autores Que Bueno Se juntaban Con otro Compañero Y cantaban Canciones Del otro Yo creo que en ese sentido Yo creo que en ese sentido Fue un disco Muy 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 distinto A A discos que se pudieron En España fue la primera vez Realmente Y a partir de ahí Se hicieron entre amigos Por un tubo Es decir Cada uno hizo su concierto Con los amigos Y todavía se sigue haciendo Pero antes de ese disco No se había hecho en España Sobre todo con autores No solamente con Con cantantes Sino con compositores Y autores Cantando canción Con Serrat ¿Cómo comenzaste la relación? Con José Manuel Serrat Pues Cuando empezamos Cuando empezamos Yo creo que Más o menos Salimos por la misma época Los mismos años Y Lo conocí en Barcelona En una radio En la SER En la Radio Barcelona En la calle Caspe En la calle Caspe Con un programa Que hacía Escamilla Escamilla Radioscopa Radioscopa Y ahí fue la primera vez Que Bueno que lo vi Y la primera vez Que yo tocaba Iba con la guitarra Y Tocaba cantar en directo Y Serrat Ya lo había hecho Algunas veces antes Y ahí nos encontramos Él y yo Y a mí se me había olvidado De la guitarra Se me había olvidado De la guitarra Se me había olvidado De la guitarra Y tal Y entonces Serrat me dejó la suya Y ahí pues Canté Él cantó Paraulas de amor Y Canso de matinada Y yo Pues canté No sé Las canciones Sí Las primeras Que grabé Y a partir de ahí Ya empezamos a tener Además Estábamos en la En ese momento No estábamos En la misma compañía Discoráfica Él estaba en Zafiro Él estaba en Zafiro Yo estaba en RCA Luego ya coincidís en Ariola Luego al cabo del tiempo Coincidimos Y lo veía Con mucha frecuencia Es decir Fuimos Cada vez que iba A Barcelona Nos veíamos Y cuando él venía aquí Iba a sus conciertos Y nos veíamos Desde entonces hasta aquí Ahora lamentablemente Nos vemos cada vez menos Pero bueno Veo cada vez menos A todos Es decir Lo que más me apetece Es cuando Hago estos Viajes Dando conciertos Para ir Cuando llego a casa Vuelvo a casa Me encierro en casa Y no salgo De Ni siquiera salgo A comprar tabaco Estoy dejando de fumar Por Por no salir a comprar Por no salir a comprar tabaco Es un buen método Muy recomendable Con Silvio Tiene relación En Cuba En Cuba tuviste además Un episodio Una enfermedad No Eso también es En Wikipedia Que No sé cómo corregirlo De Wikipedia He intentado corregirlo Pero parece que Ya se queda para siempre Ahí Lo deben tener Ya la NSA Desmientes la enfermedad No Yo fui ya Con una Incipiente Tuberculosis A Cuba Ya había arrancado aquí Ya tenía molestias Y tal Y a la vuelta de Cuba Fue cuando ya se me Me pronunció más Y Y bueno Los médicos me Trataron Y Calma absoluta Durante seis meses En En cama Y Pero no es que la pillara allí Sino que ya venía Con el Con el virus ahí Y Pero fue justo a la vuelta Cuando ya No tuve más remedio Que las molestias Me obligaban A ir al médico Y bueno Pues ahí De ese encierro De seis meses Prácticamente Sin salir de la cama Salió un disco Absolutamente Impresentable Que yo no sé No sé ni cómo Lo escribí No es un disco Que no reniego Para nada De él De par en par Se iba a llamar Ratido Que es una borrachera De teorías filosóficas Sí Porque me encerraba A leer filosofía En la cama Tenía mucha ansiedad De 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 conocer ¿Qué filosofos leías? Ahí leía Todo 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 lo que pillaba Y la Ese disco De par en par Está lleno de citas De teorías filosóficas Y Un disco Que no reniego Para nada Al contrario Me gusta mucho Pero entiendo Que cualquiera Que haya escuchado Esas canciones No sé cómo sigue vivo No sé Cómo se cortó las venas Después de la primera Escucha Leía de todo Además muy caóticamente Que Recomiendo Que si a alguien Le interesa la filosofía Por favor Que lea Con Cronológicamente Los sucesos Y poco a poco Si porque si no Acaba grabando Discos Que son auténticas Diarreas Y pues a cualquier cosa Mentales Tuviste Bueno Hablábamos de Silvio Pero con la nueva Troca Silvio Sí Bueno Con Silvio Y con Pablo El conocimiento fue A través de 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 soportes Es decir Unos amigos Pepe Gea Y Anchón Ezeiza Directores de cine Amigos Iban con frecuencia A Cuba Y entonces En un viaje De vuelta a Cuba Me traen unas cintas Muchas cintas De un tal Silvio Rodríguez Y un tal Pablo Milanes Y otros también De la nueva Trova Y entonces cuando Escuché esas canciones En noches Así Muy de madrugada Con estos amigos Me quedé Muy sorprendido Por ciertas Sintonías Que había Con esas canciones En cuanto a textos En cuanto a forma De escribir En cuanto a Incluso A melodías Eran primos Eran primos Y entonces Bueno pues En un viaje De estos de vuelta Estos amigos Se llevaron también Cintas De cosas Que estaba haciendo Y discos A Silvio y a Pablo Y al escuchar Las canciones mías Allí también les pasó Lo mismo Y aquí tenemos Un primo Que está en la misma onda Y así Pues casete Va a casete Vienen casetes Casetes Sobre todo Tengo montones Los tengo guardados Casetes de esa época Montones Y bueno A raíz de eso Establecemos el contacto Hasta que ya Nos conocemos personalmente En el primer concierto Que dieron En Madrid En el Creo que fue En el Teatro Salamanca O en el Palas En el Alcalá Perdón Alcalá Palas Alcalá Palas Pues ya No sé 77 O por ahí 77 Por ahí Y a partir de entonces Bueno La relación es Continua Con Silvio Muy Muy continua Es decir Que probablemente Con todos mis Compañeros Es con quien más Relación Mantengo Y eso de que está A unos cuantos kilómetros Fuera Pero tenemos Mucha relación Nuestras familias Son un poco La misma familia Tengo mucha relación Con él Y Según pasa el tiempo Más Bueno Hay muchos cantantes Que han interpretado Tus canciones Hemos citado algunos No se me olvide Maritrini Que fue un cantante Que yo creo Que hay que reivindicar Otra también Y que tiene discos Espléndidos Espléndidos Como Amores Que tenía mucha influencia En la canción francesa Al principio En sus primeras grabaciones Y El alma no venderé Por ejemplo Es una canción tuya Bueno Eso fue Cuando ya había firmado Con la RCA Había sacado ya Un par de De singles Que se decía entonces Aparece de repente Maritrini Que le habían Hecho Contrato también La RCA Y me cuenta El que estuvo En Nueva York El tal Gil Beltrán Y dice Hay una chica aquí Española Pero que ha vivido En París Y que hace unas canciones Muy bonitas Muy a la francesa Muy Muy Edith Piaf Viray Mathieu Un poco Y la conocí Y era Realmente Un ser Fabuloso Un ser fabuloso Lleno de energía Y con Y con Muchas ganas De contar Había todo un mundo Dentro ahí Que necesitaba Pero no daba Con escribir En francés Si escribía Pero no No escribía Tan bien En En español Vamos Escribía bien Pero ella Pensaba que escribía Mejor en francés Y entonces En esos primeros discos Estuvo escuchando Canciones mías Para Para Grabarlas Y de ahí Pues salen Alba no venderé Y Dos o tres más No recuerdo Y luego ya Empezó a Escribir Sus propias canciones En español Y Yo Querría hacerte una petición Perdón Que querría hacerte una petición Y es que Bueno Que repasáramos juntos Algunas canciones Yo te voy a decir Y sugiriendo las canciones Y que pudiéramos A capela Poder recordar alguna de ellas Si Me parece bien Bajamos un poquito A las luces Esto se llama En términos profesionales Una encerrona Digo para que ustedes lo sepan Pero como Él es amigo No me lo va a tener en cuenta Y ustedes se lo merecen también Entonces Hablábamos antes De una canción Que me parece maravillosa Que son las cuatro y diez Que fue una canción Que tiene varias lecturas Lo estábamos comentando Antes justamente De comenzar De esta conversación Y que Bueno Tuvo algunas críticas En su momento Fue una canción No bien entendida Pero que Encierra A parís Y ustedes Distintos Haciendo unos palos Tremendos Eso no era Ni poesía Ni era una canción Ni era nada Y bueno Ahí está Esto bueno Es una canción Un poco autobiográfica En todas las canciones Siempre hay algo De experiencia propia Y en ese caso Hay Cuento Un encuentro Que se dio Pero no de esa manera Fue de otra manera Mucho más vulgar Y bueno Intenté Hacer una canción Con un lenguaje Muy coloquial Saliéndome De la Digamos De la De la De la De la Poesía lírica O lo que fuera Una canción Más coloquial En donde Hubiera Varias lecturas En el principio Es una canción De amor Una canción De amor Es una canción De un encuentro De una pareja Que no Acabó De Realizar Su Su Enamoramiento En su momento Y se encuentran Al cabo del tiempo Es una canción También que quise Que fuera reflejo También de De la época En España Que estábamos viviendo Si quise hacer Como muchas canciones En una sola Y de una forma Muy 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 Sencilla Muy Muy limpia Y Y de ahí sale Las 4 y 10 Que es ese encuentro Que luego hay una Hay una película Por ahí Que de alguna forma Es esa canción Pero desarrollada Como guión Y bueno Yo la tengo Un poco como canción Ejemplar Es decir Que esa sería La canción Como deberían ser Las canciones Con un lenguaje Que entendiera Todo el mundo Y yo reconozco Que eso no lo logro Casi nunca Porque yo me alambico Y de repente Empiezo Con retóricas Que luego reniego De ellas No reniego Pero en fin Descubro que Me pierdo en barroquismos Intento no Pero Y esa canción La tengo un poco Como referente Como referente De que si Hay que escribir bien Debe ser por ese Por ese camino ¿La recordamos? Aparte que son varios planos ¿No? De En el tiempo Encerrona Encerrona Tú me perdonas Voy a escribir una canción Sobre la encerrona Fue en ese cine ¿Te acuerdas? En una mañana Al este Del Edén James Dean Tiraba piedras A una casa blanca Entonces Te besé Aquella fue La primera vez Tus labios Parecían De papel Y a la salida En la puerta Nos pidió Un triste inspector Nuestros carnets Luego volví a la academia Para no faltar a clase De francés Tú me esperaste hora y media En esta misma mesa Yo me retrasé ¿Quieres helado de fresa? ¿O prefieres Que te pida Ya el café? Cuéntame Cómo te encuentras Aunque sé Aunque sé Que me responderás Muy bien Ten Esta foto Es muy fea El más pequeño Acababa de nacer Oiga Me trae la cuenta Calla Que fui yo Quien te invitó A comer No te demores No sea Que no llegues A la hora Al almacén Llámame el día Que puedas Date prisa Que ya son Las cuatro y diez Preciosa historia Sin duda Así tienen que ser canciones No hace falta ni guitarra Ni orquestas Ni músicos Ni nada No, que no Hacen falta músicos Hacemos alguna más ¿Eh? Algún fragmento más Framentos No, esa se acaba ahí No, no, digo No de esta canción De otras canciones Ah, de otras Bueno, seguimos hablando Luego Luego ya Bueno ¿Qué importancia ha tenido El erotismo En tu obra Y en tus canciones? ¿Y en tu vida? Y en tu vida también La digo la tuya No quiero entrar En temas personales Esto es una conversación Al margen del corazón Pero también si quieres Estamos dispuestos a escuchar Bueno Me hace muchas veces Esa pregunta ¿No? La dimensión erótica Que hay en mis canciones Sobre todo las canciones de amor Evidentemente ¿No? Pero yo por ahí Escucho canciones Absolutamente Brutales Mucho más brutales Es que las mías Pero bueno Tengo de San Benito Ese de que Tal vez porque hice Curioso Un disco Espuma Que hay canciones Eróticas Y yo creo que esa fue La primera vez Que aparece la palabra Erotismo En un disco Era la ola de erotismo Que nos invadía ¿Te acuerdas? Era en época de Franco Todavía Decir la palabra erotismo Era la censura Va de retro Bueno En los cuatro días Por ejemplo Cuando digo El triste inspector Lo prohibieron Sí Tú dijiste Nos pidió aquel inspector Aquel inspector Aquel inspector El inspector No podía ser triste No podía ser triste Tenía que ser alegre Y Y esto Y bueno El erotismo En mis canciones Ah bueno Ese disco Que bueno Si lo ves ahora Es absolutamente blanco Es para niños Para niños Vamos Y Para la época Era muy osado Y bueno Era porque En esa época Había leído Poesía erótica De varios poetas Sobre todo De Paul Elluart Que fue una influencia Muy fuerte E intenté Un poco Hacer una aproximación En las canciones Al Al ámbito erótico Del lugar Que evidentemente Es mucho más salvaje Y Y bueno Yo creo que Bueno Los griegos Ya decían Que Entre otras cosas Nuestros referentes Son eros y tánatos ¿No? De modo que es Absolutamente Consustancial Al A la vida A la vida Aquí estamos todos Por eros Y terminaremos De un polvo Venimos todos Yo creo ¿No? Sin ecuano Y andamos pues buscando La libido es una cosa curiosa Que nadie sabe bien Que es la libido Yo considero que Libido y Dios Es lo mismo Lo llamo Libi Dios No se sabe No se sabe bien Que es A uno lo encerraron A Wilhelm Reich Cuando encontró el Orgón Que era la unidad De la libido Más o menos Acabaron con él Tirios y Troianos Bueno Me he derivado Esto A lo largo de la vida Pues andamos También Buscando Transcendencia erótica De alguna forma Buscando sexo Una cosa es el erotismo Otra cosa es Otra cosa Y otra cosa es la pornografía Sexo es 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 todo Vamos todo Yo creo que sexo es Dios Dios Desde mi punto de vista Es sexo puro Que no puro sexo Sexo puro Porque Sin el sexo No estaríamos aquí Y luego Por otros Muchos motivos también Eso del Big Bang Que venimos todos Del Big Bang Yo no estoy de acuerdo Primero no me gusta La nomenclatura Big Bang Se me dice Es extremadamente vulgar Es como una onomatopeya De Superman O sea De Big Bang O sea Bang, bang, bang O sea Como se puede llamar A lo que yo considero El gran orgasmo de Dios Dios existe Es el Big Bang El gran orgasmo de Dios Haciendo el amor consigo mismo A tres bandas Porque es trinitario Y de ahí Y de ahí Bueno pues El universo Se expande Esto Por muchos motivos Y lo que también es una cosa muy curiosa Que cuando una pareja está Una pareja O quien sea O más Están Haciendo el amor En los momentos así De mayor exaltación Siempre se invoca Dios Por algo será Siempre Dios 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 Igual Y en todos los idiomas En inglés también Oh God God De las películas pornográficas En mi conversión original Oh God Son películas místicas Se nombra a Dios No sé si en vano Pero Constancia Oh God God My God Igual en francés también Dios Un poco más cursi Oh Dios Con la boca Dios Dios Digo siempre en broma Que cuando hacía el amor Sarkozy Con Claudia Bruni Le decía Claudia puedes llamarme Nicolás Y en En todos los idiomas Italiano Dio 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 Silvio Berlusconi Torna Torna Dio Así te digo Que en la lengua Que más me gusta Es en árabe Ala 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 es grande Si alguna vez Grande Que grande El grande Ala Ala Me gusta más Con el acento Cambiado Ala 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 No se invoca Satanás No Es verdad Satanás No Siempre es Dios Es algo divino Es algo divino Es algo divino Y luego parece ser también que Que el tránsito al más allá O a donde sea O a ningún lado Que parece que también fue Dios Dios tan generoso Que Que nos organizó de tal forma Que ese tránsito fuera placentero Hay muchas teorías que dicen que El tránsito de la muerte Es placentero Hay mucha gente que incluso En esa experiencia cuando vuelven y todavía no han ido Dicen que Que pena haber vuelto Que estaban pasándoselo Pasándoselo teta en ese momento O sea que parece que es placentero Que es incluso orgásmico Yo a raíz de leer en esa época Que me encerré a tocar A la filosofía y todo aquello Leía unos cuantos Y sentí la curiosidad De hacer De comprobar si era verdad o no Y todo eso tenía Esto es verdad, es histórico Revistas pornográficas Y me dediqué a recortar Las caras De las mujeres De los hombres, no De las mujeres En el momento del éxtasis La cara del éxtasis De revistas en colores De fotos en colores Y también tenía una revista De anatomía forense Tenía varias De anatomía forense Con fotografías de muertos recién fallecidos También en color Y también recorté las caras Y entonces puse todos los recortes Encima de una mesa Y te aseguro que la experiencia La podéis intentar Mezclé todas las fotos Y no sabía distinguir una de otra Es la misma cara El mismo gesto Los ojos medio en blanco La boca entreabierta Una cara de felicidad sublime De modo que eso Afirma de alguna forma Mi teoría De que ese tránsito Es muy feliz Muy feliz Eso quita mucho miedo a la muerte también Sí, claro No, la gente que por lo visto Ha vivido esa experiencia Y no Sin éxito Éxito posterior Volvieron Sí Al volver Dicen Yo he hablado con varios Un par de personas muy próximas Que me decían eso Al poder hablar con ellos Un poco después de esa experiencia Y que estaban De que estaban muy bien Que les hubiera encantado Seguir adelante Dice Con esto no quiero promover Que nadie se suicide esta noche Ni mucho menos Pero en fin Que el placer puede esperar Hay una relación El erotismo Es algo absolutamente imprescindible En la vida De todo Hasta bueno En la política No La erótica de la política Que más que erótica Desde mi punto de vista Es pornografía dura Lo que estamos viviendo Es pornografía vulgarísima Pero en fin La erótica está En todas partes Y creo que es Absolutamente consustancial A la biología Del ser humano Sin Sin Sine cuanón Ser humano De la libido Venimos todos O la mayor parte No sé Algún ciudadano Que venga de otra parte No sé De modo que las canciones mías De alguna forma Canciones de amor y muerte Canciones de amor y muerte Erotismo Luego Ven ustedes como Lucía Horto Si tiene mucho sentido del humor Es algo que yo siempre he dicho La gente No es que es una persona Que no tiene sentido del humor Si lo tiene Si lo acabas de demostrar Incluso Tú escribiste una canción En aquel álbum De Forges Sound Dedicado a Forges Que era el autotango Del cantautor Que tú cantabas Que bueno Que era Pues una desmitificación Del trabajo Y de la figura Del cantautor Que entonces estaba Muy mitificado Si Es que es barbaro El cantautor Me parece odiosa Casi me gusta más Cansautor 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 Estuvo muy cansado El cantautor Si no Hay una Es una palabra importada De Italia Que me parece siniestra Es autor Y compositor Los anglosajones Dicen Songwriter Songwriter Pero estuvo muy de moda Los cantautores Si Están los cantautores Si Yo los odio Esto Hice una canción De auto Autotango Del cantautor Que me cuentas Cantautor Todas las narices Que me cantas Con ese aire funeral Si estás triste Que te cuenten Algun chistes Si estás solo Púdrete en tu soledad Vete al cine Compárate unos calcetinas Date al ligue Pero deja de llorar O es que acaso Yo te canto Mis fracasos Solo vengo a echarme Un trago Y aun te tengo Que aguantar Había cantotores Muy tristes También en aquella época Muy quejicas Todos Y era un coñazo Realmente Y sigue siendo Bueno Y de todo Ese disco Que hice con Jesús Munarriz Jorge Munarriz Fue un accidente También En mi trabajo En mi trabajo En mi vida Casi todo es accidente Es decir Van sucediendo cosas Y de repente Me encuentro embarcado En algo Que no esperaba Para nada El disco De Forges Fue Jesús Munarriz Muy amigo Vivía en Pozuelo Iba con mucha frecuencia A su casa Y de repente Una semana santa Decidí irme A pasarme Una semana santa En casa de Jesús Y de Maite Su mujer Y nada más Llegar allí A su casa Dejando la maletilla La del latillo Y me dice Jesús Estoy haciendo una canción Sobre el blasillo Sobre el personaje De Forges Y tal A ver que te parece Y me la canturré Un poco El principio De la canción Y Forges Era el vecino De al lado De la casa Era una urbanización Y la casa Apegada a Jesús Era la de Forges Y digo Bueno Vamos a hacerla Y digo Bueno pues ahí Agarramos Y terminamos la canción Y Vamos a ver a Forges Al día siguiente O al mismo día Yo creo Y digo Mira, mira, mira Lo que ha hecho Jesús Lo que hemos hecho Y tal A ver Le cantamos la canción Una canción Sobre el personaje El blasillo El personaje este solitario En la meseta castellana Que anda siempre Doliendo en España Siempre Y a Forges Le encantó la canción El mismo le dije ¿Y por qué no hacéis más canciones Sobre los más personajes Y tal? Y digo Mira, no es mala idea Y dice Lo hacemos Jesús Venga, lo hacemos Y tal Pero proponemos un reto Que en toda esta Semana Santa Hacemos Nueve, diez canciones Con los personajes de Forges Os voy a vacaciones Sí Bueno Es la más divertida Que ha pasado en mi vida Una Semana Santa Justamente pecadora Pecadora en el sentido De que fue Un cachondeo tremendo Tú sabes lo que es estar Poniéndonos como meta Ese tiempo Así que para el domingo De resurrección Tenían que estar Todas las canciones Ella aparece Conciones que todavía Se pueden cantar ahora Sillón de mes Entre telas Mi despachito oficial Hay quien Tuvía Iban a dejarme a dos velas Iban a dejarme a dos velas Un director general Un director general Se podía cantar ahora Y en la venta Ahí Si la La ventanilla confesó No me acuerdo Bueno Si no te pille la ventanilla Si no te pille la ventanilla Confesó Y ahí Suiza Hay Suiza Patria querida Hay Suiza Hay mis amores Esa quien tuviera Suiza Una cuenta Una cuenta Con muchos millones Una actualidad Robiosa Bueno Pues era No dormíamos Era todo tiempo Todo el rato A ver que se le ocurría La parida más grande Y esta tal La risa Y la carcajada Fue absoluta Sin dormir Ni nada De repente Aparecía Jesús En mi dormitorio Y cantaba algo Yo iba a despertarle También Así toda la semana Toda la semana santa Y se hizo Esas canciones Fuimos luego A la compañía discográfica Con la idea De que Forges Hiciera la portada Y dibujos Monigotes De cada personaje Y el disco se hizo Y por allá Hay algunas Hay unas cuantas canciones Que las podríamos haber escrito Esta mañana Profetas Absolutos Profetas laicos En Semana Santa Por cierto Que Jesús Munarriz También ha querido Diversas artes Despresas a través De la pintura De la música Del cine De la poesía Unas más abstractas Como Eso La música El cine De animación La pintura Que pueden llegar A públicos De todo tipo Y otras Basadas En el idioma En el lenguaje Como la poesía La canción En cuanto es Poesía cantada Y Digamos Que solo pueden llegar A los que conocen El idioma Que tienen esa limitación Y yo te quería preguntar En qué campo Te sientes más a gusto En ese Digamos De las Artes Que llegan A todo el mundo Pero Con menos concreción Como pueda ser La pintura La música Y las que A través del idioma Son más Exactas Pero Tienen la limitación De que solo Los que conocen El idioma Las pueden comprender Mi otra pregunta Es la siguiente Tú Creo que te has sentido Siempre muy cercano Al surrealismo Como gran movimiento Artístico Del siglo XX Y André Benetton El teórico El autor De los Manifiestos Del surrealismo Pretendía Compaginar En la revolución Surrealista El ideal Del poeta Artur Rimbaud Cambiar La vida Y el del filósofo Y político Y economista Karl Marx Que era cambiar El mundo El surrealismo Intentaría Cambiar la vida Y cambiar el mundo Ha pasado Casi un siglo Desde que Surgió este movimiento ¿Qué crees Que se puede Decir Del surrealismo Ha conseguido O ha ayudado O ha contribuido A cambiar el mundo O a cambiar la vida O ambas cosas Me temía que Jesús Iba a hacer Preguntas intensas Yo me lo estoy imaginando En tu dormitorio Con la guitarra Nada que ver Este Jesús Con estas preguntas Con esa semana santa Nadie es perfecto Pues Referente al Al surrealismo Y al Cambiar el mundo Cambiar la vida Yo creo que Cambiando la vida Se cambia el mundo Porque cada vez Que se ha intentado Cambiar el mundo Se ha convertido En un infierno Es decir Todas las teorías Para hacer cambios En esa dimensión Han inventado Infiernos nuevos Sin embargo Cambiar la vida Intentar cambiar la vida Se ha intentado poco Tal vez En los espacios Más Reflexivos En los ámbitos Más reflexivos Pero yo creo que Desde mi punto de vista Intentar cambiar la vida Sobre todo La vida más inmediata Para empezar Pues ya Se vería Como se Se podría desarrollar Ese cambio En la vida Que se vive Habitualmente Probablemente Llegaríamos a cambiar El mundo De una forma Más Racional En el mejor sentido De la palabra Racional En cuanto a la otra pregunta Que era Si estabas más cómodo Con Aquello que tiene Con el lenguaje Con la expresión Surrealismo También yo creo que Estamos viviendo En pleno surrealismo Estamos viviendo Una etapa histórica Absolutamente Surrealista Surrealista Es decir Cualquier parecido Con la racionalidad Es absoluta Es absoluta Casualidad Es decir Si alguien me explica Que lo que estamos viviendo En términos generales En el mundo Tal como se están Desarrollando los hechos Yo no encuentro Racionalidad Por ningún lado Sino pura Pura En sí Pura Patología demencial El surrealismo Tiene Es consecuencia De fantasías Oníricas Y de sueños Los sueños Y creo que estamos viviendo Pesadillas Más que sueños Estamos viviendo Un surrealismo Alimentado Por las pesadillas Y no por los sueños Esto Y en cuanto a qué En qué lenguaje Me siento más Identificado No sabría decir Evidentemente En los lenguajes puros La comunicación Es más directa Es decir Que la música Te emociona Igual aquí Que en las antípodas Oyes una música Y te puede Conmover O te puede Enrabietar Te puede Disolver En la naturaleza O te puede Inquietar Las palabras En ese sentido Impiden Esa comunicación Más directa La pintura También La pintura Es más Reflexiva Que emocional Pero No tengo No No establezco Así ninguna Ninguna diferencia Cualquier tipo De lenguaje Si se hace Con rigor Cuando se trabaja Con palabras Hay que intentar Encontrar La palabra Justa Encontrar La manera De De expresar Algo De la forma Menos alambicada Posible La palabra Es Muy Poliédrica Las palabras Depende De como Se usen Pueden ser Muy traidoras Pueden esclarecer Y pueden oscurecer También En ese sentido Son muy tramposas Pueden producir Lo uno Y lo contrario Según 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 cada discurso Pero bueno Si Se trabaja Con rigor Y con coherencia Yo creo que Es tan Sentirme a gusto Me siento tan a gusto Con las palabras Como con Las puras imágenes O con los puros sonidos Tenemos también Preguntas De otro amigo Tuyo Borja Casani Que ha querido estar También esta tarde Con nosotros Pues A las formas De creación Interpretación Artística Le llamamos Disciplinas Artísticas Que incluyen La palabra Disciplina No parece Eduardo Que pertenezcas A una generación Muy disciplinada Sin embargo Trabajas En cuatro tipos Diferentes De disciplinas Por una parte La composición Musical Tan Reglada Y tan Limpia Que haces Con las rimas Tan Cuidadas Por otra parte El dibujo Fundamentalmente El dibujo Para Películas Animadas Que es tan Obsesivo Y tan Aparentemente Meticuloso Y agobiante Por otra parte La pintura Que tiene Esa sensación De abstracción Y ensoñación Y en último lugar Los poemas Los poemigas Que son Casi como Golpes Del entendimiento Momentos Observaciones Rápidas Y concisas Son cuatro Formatos De disciplina Muy diferente Me gustaría Preguntarte Cómo consigues Eres el mismo Cuando estás Haciendo Cuando estás Sometido A cada una De estas disciplinas Te ocurre Muy frecuentemente Tener Un teatro Aplaudiendo Durante 15 minutos Haciéndote salir A saludar Múltiples veces Casi como Obligándote A despedirte Apoteóxicamente Luego la gente Esperándote En la puerta Del camerino Para saludarte Incluso Para tocarte Para agradecerte La función Yo te preguntaría Cómo Desde ese lugar Te conviertes A continuación En un sencillo Ser humano El buen amigo Sí Esto Y una de las personas Más cutas Que conozco Borja De modo que Le agradezco mucho Esas dos preguntas Bueno En cuanto a la primera Y la palabra disciplina La odio Sobre todo En el En esta Cosa que llamamos Creación Dentro de Del mundo Artístico Digamos Yo creo que el artista Tiene que ser Indisciplinado Riguloso Coherente Pero indisciplinado Y en ese sentido Como toco Varias disciplinas Como dice Siempre digo Bueno Me considero Un indisciplinado De las disciplinas Y un degenerado De los géneros Bueno Hay géneros Simplemente El género humano El único género Que conozco Y Y bueno La pregunta Es que si me siento Si eres el mismo ¿Cómo es el mismo? Bueno Yo creo que cada uno De nosotros Tenemos muchos mismos Muchos mismos Felizmente Si fuéramos Solamente un mismo Sería terrible Y yo no sé Bien Cuando Cuando estoy Elaborando Algún tipo de Perpetrando Cualquier tipo De cosas De estas No tengo Conciencia De si soy yo O quien O quien soy yo Tal vez Un poco Lo que te decía Al principio Es un poco La búsqueda De quien soy yo No son Varios mismos Repartidos En lenguajes distintos Yo creo que es Un solo mismo Que anda buscando Los diversos mismos Que hay por ahí Y Intentar encontrar Algún tipo de Luz Al final De Desindagación No lo sé Pero vamos Yo creo que somos San Agustín Decía que Yo soy dos Y estoy en cada uno De los dos Por completo Felizmente Él dice Yo soy dos Y estoy en cada uno De los dos Por completo Somos Mucho más que dos Y no nos encontramos Por completo A ninguno de los No sé La otra pregunta Era ¿Cómo conseguías Ser un simple ser humano Después de tantos aplausos Y Tantas Muestras de admiración Por parte de la gente? No No hay Ninguna respuesta Tampoco Digna de mención Es decir No soy capaz De salir A un escenario Yo tardé mucho En salir A los escenarios El primer disco Lo grabé En el 66 Y no empecé A subirme A un escenario Hasta el 78 Mientras tanto Había grabado discos Y siempre puse Como condición Que yo no Yo Acompañé discográfica Grabo las canciones Hago la promoción Para que la gente Conozca que se ha hecho Este disco Pero no voy a hacer Ni televisiones Ni Ni voy a cantar En público Porque No sé De eso No 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 Es lo más distante A lo que yo Consideraba Que iba a hacer En mi vida Y me sigue pareciendo Es decir Que soy incapaz De salir a un escenario Si soy consciente De De la gente Que hay ahí Que Que han Como aquí Que veis El día terrible Lloviendo Y tal Que Llegáis hasta aquí Y Para escuchar Bobadas Que yo pueda decir Realmente Si fuera consciente De eso No saldría Entonces Lo que me suelo hacer Antes de salir Del escenario Me hago una composición De lugar Digo Bueno Esto no es ningún teatro Ni nada Estoy en casa Estoy en el salón De mi casa Hay una serie De amigos Que estamos todos juntos Y Vamos a echar un rato juntos Y Me han pasado la guitarra Para que Cante algunas canciones Intento salir con ese Con ese chip Para no tener Conciencia De 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 lo que significa El salir De un escenario Aquí más alto Más alto Que los demás Y contar Tus Tus peripecias Y tus Divagaciones Y encima Cobrar Aquí no Que quede claro Esto Pues no sería capaz De salir Entonces bueno Yo creo que Que no hay No hay diferencia Entre El ser humano Que sale en el escenario A contar sus películas Al ser humano Que Luego se va a casa Y no sale Ni a comprar tabaco Por eso deja de fumar Que por eso deja de fumar Por eso deja de fumar Pero siempre Alguien viene con Alguna persona generosa Viene con un paquete de tabaco Y Y caigo En la En la tentación En la tentación Todavía Convicto y confeso Bueno Hemos estado en el En el estudio De Del usador Daute Esta semana Hace unos días Nos abrió las puertas De su estudio Y así vamos a enseñarles Cómo trabaja Cómo pinta En su Medio ambiente natural Y así vamos a enseñarles Esas horas Pintando Más que me gustaría pasar Pero Las contingencias De los días Me impiden Pero en fin Cada vez Robándole más tiempo A A A A A A A los quehaceres cotidianos Y me encierro en el estudio Todo lo que puedo Bueno De los cuadros de oute De los dibujos de oute También A 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 Bien定os Si Suelo atojar un poco Las telas Porque me gusta Al pintar Me gusta Que drain Que Que Tenga vida Habitual No es que esté La tela Fija Muy 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 Tensa Si A Pintar Y a A mí me gusta Que vibre Me da la sensación De que está Vivo Y Ahí se ve Muy bien Tenemos Algunos cuadros También De oute De lo que sale De esta muestra uy mira este cuadro tiene años ese fue el de las primeras pinturas que hice en filipinas con ocho años una vieja filipina hay que tenía ocho años y paseaba por casa y eso es ya en españa en el hotel avenida en lo que ahora es el trip donde está zara si eso era hotel avenida entonces y una ventana que daba la gran vía esta es la gran vía esta cepo desde arriba aquí un cartel que era mango está la ser hacer en frente del hotel gran vía los autobuses de los pisos que había y eso es montera el antiguo metro de montera que se derribó se ve esa esa cosa que se aparece por ahí y abajo alcalá no esto y es esta pintada es de las pocas pinturas que están hechas a espátula no es con brocha con espátula y es la gran la gran vía bastante antes que antonio gópez garcía esto ya es posterior esto es ya una época de alguna forma influenciado influenciada por mira los como reptiles por de kuning por expresionistas alemanes compuestos expresionistas intentando en cada vez intentando un cierto grafismo oriental son varias pinturas de rostros esto es una época tan no sé si posterior o anterior 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 no posterior posterior 68 aquí ya hay una intención de manifestar esa lo que hablamos un poco antes no de qué es esto del ser humano que quién es que hay por dentro qué es un poco el cascarón y dentro un caos de grises y de negros y de blancos en en conflicto esto está hecho con sprays es un retrato de mi mujer también del 68 mucho antes de los grafitis con los sprays está hecho con plantillas que un dibujo luego recortado con tijeras y en los huecos echarlo después esto pues es un poco posterior es una pintura bastante grande he intentado hacer también varias lecturas no se llama el misterio tras la puerta o algo siguen anima tras la puerta estos dedos que hay aquí intento que sean como los dedos que van a abrirla el cerrojo ese de la puerta y se encuentra con lo que le falta aquí está el ojo y la nariz y al otro lado está la nariz y la boca la otra mitad al otro lado al otro lado de la puerta con esto estoy contándote lo no 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 debería de contarlo porque no es una pintura lo peor que se puede hacer es encontrarla porque entonces para que la pintura los motivos esto es una anunciación una época que me dio por hacer anunciaciones y crucifixiones lo religioso siempre está muy presente ya que me está mi hija me está acabando una página web ahora estos días de un catálogo de todas las pinturas que he hecho desde que empecé a pintar y me quedo muy sorprendido todo lo que hay ahí de parte de lo que he hecho parte de lo que he hecho hay mucho que está por ahí que no sé ni dónde está y me quedo muy sorprendido al ver así un poco todo la trayectoria que es pintura religiosa la que hago si esto es un descendimiento un descendimiento de la cruz y desde los primeros cuadros hasta los más recientes hay siempre motivaciones religiosas porque creo que el ser humano a partir de que se hace la pregunta de yo por qué estoy aquí de que se trata todo esto ya está haciendo y está haciendo realizando una una condición de energía de religiosidad digamos del religare esto es unas unos los amantes y se llama pasa un avión la pintura y es bueno pasa un avión por y cualquiera sabe lo que puede este es esta pintura pertenece a una serie que se llama templo que también es eso son son figuraciones religiosas iconografías yo creo que la pintura erótica más importante que se ha hecho en la historia esa pintura religiosa los hijos que el erotismo mayor que puede encontrarse en la historia en la historia de la pintura de la pintura religiosa en tiziano en muchos pintores en una parte de la capilla sextina que es un monumento a la carne no hay nada menos místico que la capilla sextina esto se llama autorreflexión bueno es una pupila en donde me reflejo en la pupila que es donde se produce la reflexión el primer espejo que hay es el agua donde el agua calma que uno el hombre prehistóricos se ve en el agua dice ahí va esta imagen este sexto soy yo es la primera reflexión y luego en la pupila uno se ve en la pupila del otro que curiosamente es lo único que es idéntico en todos los seres humanos todos nos tenemos hechos diferenciales menos de los o menos las pupilas que son dos agujeritos negros y cuando nos miramos para identificarnos lo vemos a través de esos dos agujeritos negros que son idénticos en todos esto es un bronce que hay que mirarlo dando la vuelta es que este de aquí es un autorretrato aquí estoy con la cara completa y el otro está con la cara hueca pero de tal forma que gira antes es un espejo de acero y al girar por él por la escultura se va rellenando se va vaciando este esta cara de aquí se va rellenando la otra hay una especie de fundido encadenado cinematográfico pero con el bronce bueno y estamos llegando final de hacer cosas que no ha visto hace pero no no de esto no cuando ha sido un desprecado y te lo agradecemos mucho también y vamos a ver que no hay nada peor que contar algo que no no intenta que el que lea así no pero si lo entendemos mejor no siento te lo agradecemos mucho y quería que vieran también antes de terminar dos fragmentos muy cortos de dos no dibujos animados tres dibujos en animación que hace el usador do aute hablamos un pago en animación porque el dibujo animado es una cosa esos son dibujos en animación muy rústica es dibujo a dibujo a lápiz haciendo la animación primitiva entonces evidentemente no hago todo todo el movimiento que requiere un movimiento continuo sino la mitad de esos movimientos pero cada dibujo repetido miles de dibujos miles miles vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo ¡Gracias! ¡Gracias! Más de 4.000 dibujos Tiene el anterior Este está con tu nuevo disco Con el niño que miraba al mar Y yo quería pedirte Tres propuestas Le pedimos siempre a todos los invitados En esta serie de conversaciones Tres propuestas Que tú crees que tu juicio Sirven para mejorar la sociedad Tres cambios, tres medidas que habría que tomar Para que esta sociedad fuera un poco mejor Si tuvieras que elegir tres cosas ¿Por cuál te decantarías, Luis Eduardo? Pues yo creo que una sociedad Puede Llevar dignamente Ese nombre de ser sociedad Sociedad civil, civilizada Es la cultura Es la cultura Sin cultura somos Unas bestias Lo único que puede No redimir Porque la redención de la sociedad Ya es imposible El paraíso Cuando ya Sufrimos la maldición divina Esto es un desastre No tiene solución Pero bueno La supervivencia Yo creo que se puede mantener Únicamente con educación Con educación y con cultura Absolutamente Absolutamente Radicalmente Porque si no seríamos Lo que te he dicho Unas bestias ¿La segunda propuesta? La segunda Pues Tener la Conciencia Y de la consideración Del otro Del otro Tener la capacidad Para salir Salir del Del plano De uno mismo Y meterse En el En el plano del otro Meterte Eso que se Meterte en En la piel Del otro Intentar ver A través de la mirada Del otro Que eso nos Enriquecerá Siempre ¿Y la tercera? Yo iba a decir Un poemía Alrededor En torno a lo del otro Pero no me acuerdo En este momento Esto Y la tercera Pues La tercera La tercera sería Creo que estamos pasando Por un momento De la historia Un momento Crucial No es Una crisis No es una crisis Es mucho más Que una crisis Estamos viviendo Un cambio De De época De época Yo creo que La era La llamada Era contemporánea Que arranca De la revolución Francesa Hasta aquí Acaba aquí La que viene ahora No sé Cómo se llamará Pero es una Una época Con todas las posibilidades Para que podamos ser Más felices Posibilidades Hay Y sin embargo El mundo Que se está Logrando En este Neoliberalismo Feroz Que no tiene En consideración Para nada Al ser humano Sino simplemente Al beneficio económico Es el peor De los caminos Es el peor De los caminos Y creo que Hasta que no nos demos cuenta De que Esa sociedad Construida Sobre Única Y exclusivamente Sobre Ni siquiera La economía Ojalá fuera La economía Es una palabra De origen griego Muy bonita Estamos ya En el business En el business Es el negocio Igual que en Estados Unidos La palabra cultura Ya ha desaparecido No se dice cultura Es entertainment No existe Por ahí vamos mal Por ahí vamos mal Y Y Mi deseo Sería que en algún momento Se tomara conciencia De que este camino No se va nada más Que al suicidio colectivo Ni siquiera Los grandes Líderes De De estos business Sobrevivirán Sobrevivirán Porque para que Haya supervivencia En ese En esas alturas Debe haber Ciudadanía Y debe haber Seres humanos Y no Zombis Volvemos a los Zombis Del principio Estamos en una sociedad Por eso yo creo que Están tan de moda Las películas de zombies Ahora Nos están Acostumbrando A que Vayamos a ser Muertos andantes ¿A dónde vamos? Y también hay un enemigo Que se está anunciando Ahora también Cada vez hay más películas Y más películas Documentales Además No solamente de ficción Sobre invasiones De marcianos Creo que nos está Emparando Hace falta un enemigo Exterior Siempre Para justificar El sistema Y ahora Dentro del caos Este que hay Yo creo que viene muy bien Yo creo que en algún momento Van a aparecer De verdad marcianos Fabricados aquí Evidentemente Pero Pero que nos van a acojonar Vamos a ser Vamos a hacer una defensa global Global Dirigidos por los del Big Business Para defendernos De los personajes Con antenas verdes Pues Llegamos hasta aquí Pero como Antes de terminar Y hablando de la lanzarona Que hacíamos antes Te vamos a pedir una canción Para despedir a estos amigos Te dejamos elegir la canción Te dejamos elegir la canción que quieras Eso sí Pero podría ser un buen epílogo Si te parece Para esta conversación tan agradable Que hemos tenido hoy en la Fundación De alguna manera Tendré que olvidarte Por mucho que quiera No es fácil Ya sabes Me faltan las fuerzas Ha sido muy tarde Y nada más Y nada más Apenas Nada más Las noches te acercan Y enredas el aire Mis labios se secan E intento besarte Que fría es la acera De un beso de nadie Y nada más Y nada más Apenas Nada más Las horas de piedra Parecen cansarse Y el tiempo se peina Con un gesto de amante De alguna manera Tendré que olvidarte Y nada más Y nada más Y nada más Apenas Nada más Apenas Apenas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A ti Muy bonito Gracias Gracias Y buenas noches Aplausos 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 Gracias.